Era el año de 1510 y en uno de los viajes de alguna isla del Caribe a tierra firme en el continente americano todo parecía normal salvo la presencia de un amenazante perro que al parecer no tenía dueño entre ninguno de aquellos aventureros El perro era conocido por todos como leoncico, es decir el pequeño león y lo llamaban así por su corpulencia y por el color amarillo de su pelaje El animal no desamparaba un gigantesco baúl que nadie sabía a quien pertenecía y cuando el barco estaba en mitad del mar el misterio se disipó De aquel cofre de madera y como por arte de magia salió una figura que parecía preparada para una obra teatral Era un tipo barbudo armado de casco, escudo y espada gritando ¡Viva España! ¡Vivan los poderosos monarcas Fernando y Juana! El polizón en medio de su delirio y amenazante era Vasco Núñez de Balboa un perseguido por la misma justicia española y el capitán a su vez amenazó con lanzarlo al mar o dejarlo en cualquier isla desierta Pero después de una serie de acontecimientos novelescos Vasco Núñez de Balboa pudo sobrevivir Y más que eso, empeñado en alcanzar fama y fortuna, decidió cruzar aquella franja de tierra porque los nativos le contaron que el mar no estaba lejos Entonces, sin respetar ninguna vida ni jerarquía con su grupo de soldados y con la ayuda de su perro carnicero Vasco Núñez de Balboa emprendió una dura marcha para alcanzar el océano que todavía no conocían Después de tres años, cuando tras la última colina se escuchaba el rumor de las olas Balboa ordenó a sus hombres que se detuvieran y él se adelantó para ser el primero en ver el mar Y fue un día como hoy, 25 de septiembre de 1513 cuando aquel mar fue llamado el Mar del Sur y luego conocido como Océano Pacífico Y dice la historia que todas sus aguas no serían suficientes para borrar los dolores que se vivieron en aquel capítulo escrito por conquistadores y nativos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!